Sí, tenemos en las carreras de septiembre ahora, es un programa, quizás no es el mejor programa que podía haber salido, porque justo nos hemos encontrado que también hay carreras en General Cabrera, no teníamos fecha, y bueno, así que vamos a compartir con Cabrera las reuniones, pero espero que la gente nos siga apoyando, como nos ha apoyado hasta ahora, y bueno, y seguir por el mismo camino, ya próximos al mes que viene o el otro, más tardar en octubre, nos van a ceder el predio para alargar la pista, que queremos ver si en la última del año vamos a tener la recta que tanto anhelamos todos acá en Vicuña, Maquena. Juan José, bueno, ¿el organizador de Maquena y Cabrera es el mismo o cambia? No, 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 acá en Maquena sigue organizando Pablo Gladys, a pesar de algunos comentarios que han salido a la calle, hay muchos vendedores de humo, tienen... Comentarios malos, digamos, buenos malos. Sí, decían que nosotros lo habíamos expulsado, mentiras, ¿viste? Ah, él decían. Decía la gente, los vendedores de humo, los Caruso Lombardi, ¿viste? Que no van a la fuente y necesitan vender, promocionarse un poquito, salir del anonimato. Pero bueno, sigue haciendo las carreras como siempre, Pablo Gladys, yo no hay en ningún lugar un organizador que haya hecho 60 carreras como ha hecho Pablo con nosotros, y sí, por ahí tenemos algún problemita, como tenés vos con tu señora, yo con la mía, son matrimonios prácticamente, que hay discusiones y bueno, pero de ahí en más, el día que deje de organizar Pablo, ustedes van a ser, por ejemplo, los primeros en enterarse, cosas que por el momento esperemos que no ocurra. En este caso, bueno, hay algunas carreras importantes para este fin de semana, Juan? Sí, sí, hay un par de carreras muy lindas, muy truncadas, y por lo que estamos viendo, van a volver los días lindos, así que esperemos que vuelva la gente, que vuelva la familia. Nosotros realmente somos un agradecido del público, porque a veces sin tener las mejores, las mejores reuniones, la gente nos acompaña, y eso a nosotros la verdad que nos llena de satisfacción. El motor nuestro es el público, el que nos vive empujando, que nos vive haciendo que reinvertamos todas las ganancias que nosotros hemos tenido, hemos invertido toda la vida estos seis años permanentemente en la pista, Roque. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por seguirnos apoyando, un abrazo para Mario y bueno. Ah, también quería darte la noticia de que va a estar sábado y domingo aquí en Maquena, Sandro, que es el señor, el director que hace el programa de Patagonia Turf, porque siempre los que han venido han sido algunos empleados de él, va a venir él personalmente, cosa que no ha venido nunca a Maquena, así que eso también nos va a dar un poquito más de auge y nos va a llevar un poquito más de gente segura. Viene a cubrir las carreras. Viene él personalmente a cubrir y a conocer la plaza de Vicuña Maquena, de la cual siempre le han hablado muy bien.